Usted a una persona que sufre de este tipo de padecimiento no puede creerle todo lo que dice, o sea, él puede decir ahora mismo que tiene pensamiento suicida, no crea usted que cuando él dice más adelante que él estaba era como jugando. ¡Hola! Me gusta Juan David y Milly de Moya, ¿qué es lo que hay? Todo bien, me siento muy feliz el día de hoy porque tu mejor amiga le mandó un mensaje. Tuve una conversación con Jen Quesada, porque no puedo hablar con Jen, me mandó un beso y me dijo... O sea, no tengo nada en contra de ti, pero él no puede... Me dijo que me ama, dame un golpe con ese Rolex. Mira cómo es, mira cómo es, los ricos usan Rolex y los pobres reloj. Y al revés, pero estamos ahí cerca a nivel de nombre. No me entiendo. ¡Ay, Dios mío! Le estamos llegando a la vaina. Señores, muchas cosas pasando, pero que nosotros no le encontramos explicación. Por ejemplo, ustedes saben que hace poco al equipo del mayor lo asaltaron, les quitaron varias pertenencias, entre ellas dinero, cadenas... Computadora. Cortos, platos de DJ, ¿qué más le quitaron? Sus pertenencias, dinero. Sí, ya lo mencioné. Dijeron tres mil dólares. Pero, a los días, por arte de magia, después que él publicó que le habían robado, después que él publicó porque fue como amenazante de que tenía que aparecer sus cosas, que daban no sé cuántas horas para que apareciera, por arte de magia, aparecieron ciertas cosas. Ahora bien, me causa curiosidad el hecho de que el resto no ha aparecido, uno, ¿no? Dos, ¿cómo aparecen estas cosas así de repente? Porque todo el mundo que lo atracan, a la gente, o sea, uno quisiera que le devuelves, a la gente normal, a los mortales, oye, nos atracan, a los simples mortales, a los simples mortales nos atracan, señores, y nunca aparece nada. No aparece lo que nos robaron, ni aparece quién nos robó. Tú sabes que por el respeto que tienen la mayoría de artistas, el respeto de la calle, conocen muchísimas personas del bajo mundo, personas que conocen, quienes se dedican a ese tipo de cosas, y de conexión en conexión, hablando, fulano, fulano, se encuentran, y me imagino que así fue que el mayor lo logró. ¿Pero y cuál fue el respeto? ¿Porque le robaron? Pero, quizás no sabían que era el mayor. ¡Ay, por favor! ¡Mucho rumi, mucho rumi! ¡Las alas! ¡Las alas! ¡Como va! Como lo dije ese día, para que esos santos se dieran de esa manera hace rato, esa gente los estaba chequeando. Vamos a suponer. También puede ser, ok, no los respetaron el mayor y los jolopearon, pero puede ser que llamó un jefe a los tipos. Eso se llama en la calle y se dice jolopear. Jolopear. Dice usted de personas que les gusta coger las cosas que no son de él. Jolopear. Entonces, déjame decirte, déjame decirte entonces, posiblemente a esos tigres, que no respetaron el mayor, un ejemplo, estoy poniendo, llamó un jerarca de ellos y dijo, wey, tienen que entregar eso. Entren esa vainita. ¿Me entienden? Porque ellos entre tigres se tienen su respeto, pero lo que no sabemos es si terminaron de entregar la pertenencia, porque solamente entregaron. Es importante que sepan. Ok, ok, esa es una de las cosas de las cuales nos preguntamos qué pasó, pero también hay otro caso. ¿Cuál? ¿Qué pasó con Marta Heredia? Yo creo que Marta, después de que se hizo la bariátrica y se casó, se fumó. Te estoy diciendo, con la bariátrica no solamente se va en par de libras. ¿Se va el talento también? Se va muchas veces. No, el talento ella tal vez lo tiene ahí, pero no sé, se le va como una gracia, como la magia a la gente. El dominicano tiene eso en el cerebro. Obviamente, hay sus excepciones. Escúchenme bien, para que no me malinterpreten y no me coman después. Juan Carlos Pichardo es uno de ellos que después de su bariátrica se ha mantenido muy bien, le ha funcionado y se pegó más. Pero hay muchas otras que, señores, se le ha ido, como la gracia, la magia. Yo creo que a veces... Y hay personas que han tenido efectos rebotes. Yo los veo ahora y digo, no, no, pero que tú te esperaste, o sea, no puedes ser. Obvio, es con mucho tacto, porque ya les digo eso. Tú sabes qué pasa, Vitaly. Pero se descuidan a veces también. A veces yo entiendo, no es que se les va la gracia, sino que duran un tiempo, fuera de las redes, enfocándose en su salud, y cuando vienen, hay cuatro ya que le están haciendo competencia. No, 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 pero si tú te pones para lo tuyo, mi amor, y tú le das, y tú sabes con qué le va a dar. Porque lo que pasa es que en este momento tenemos que tener en mente qué vamos a hacer. Porque los tiempos han cambiado, entonces hay que montarse en la ola de que tú tienes que juguetear con los tiktokers, con los comediantes, con la publicidad. Eso se llama entonces estar fuera de tiempo, porque aquí hay mucha gente que nunca se ha hecho variática, y la gracia la perdieron hace años. O sea, eso no tiene que ver con gracia, ni que con variática. No, 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 pero en este caso estamos hablando de ese caso particular. Mira, te voy a decir algo y me voy más lejos. Ella está hablando quizás en el aspecto físico. Yo me voy hasta más lejos. El aspecto emocional se lo transforma. Para que no te quede. Sí, 100%. Totalmente. 100%. Totalmente, totalmente. O te suba la autoestima, o fácilmente, si te ves así demacrado como quedan algunos, que uno se mira en el espejo, miren que muchos también se operan después, pues se estiran, se hacen su abdominoplasia y todo, porque ustedes saben que a veces la piel le queda colgando a muchas de las personas. Eso tiene que darle depresión a una persona, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando se miran en el espejo, ven su cuerpo de esta manera, ok, se ven más delgados, que era lo que querían conseguir, pero entonces ya se ven demacrado. Yo entiendo que hasta... Es una transformación también que tú la estabas manejando con un equipo de expertos, psicólogos, psiquiatras, porque nada. Por ejemplo. Es un caso de 100 y pico de libras, 80 libras, 60 libras. Es un cambio rotundo. Pero también tenemos que ver, señores, que es que cualquier cosa que nosotros hagamos que afecte nuestro organismo trae consecuencias, porque yo tengo amigas que han perdido el olfato, hay amigas que han perdido el gusto, el sabor, se le cae el pelo, hay gente que se siente como decaída. La libido sexual se desploma. Son muchas de las cosas. Mucho, porque cuando le hacen ese recorte de estómago, ya tú comes menos. O sea, la cantidad de alimentos, entre ellos también van las vitaminas, las proteínas y todo lo demás, baja. Una lechuga para tres días. O sea, es muy fuerte también. Ni ni de moya. Ven acá, ¿qué ha pasado con el tema de la depresión del vaquero? Ay, cómo que se le olvidó ese tema, mi amor. ¿Esa estaba tratando? En el pequeño enfrentamiento que tuvo con Jessica. No, tú sabes que yo entiendo que no es que se le haya olvidado eso, señores. ¿Pero en qué quedó eso? Porque él incluso hasta lo negó cuando ya lo había tuiteado antes. Sí, pero mira qué es lo que pasa. Usted, a una persona que sufre de este tipo de padecimiento, no puede creerle todo lo que dice. O sea, él puede decir ahora mismo que tiene pensamiento suicida. No crea usted que cuando él dice más adelante que él estaba era como jugando para que la gente pusiera atención, que la gente nada más quiere ver este tipo de cosas. Pero de igual forma, si no se le puede creer necesariamente todo lo que expresa o todo lo que escribe en un momento dado, así debe de tener un equipo de manejadores que le evite a él situaciones bochornosas e ir a participar de una entrevista en un medio de comunicación. Porque si usted no está preparado ahora mismo mentalmente por una condición de ansiedad, de depresión o de lo que fuere, también hay que darse un break para tú y a una entrevista. Pero es que tú estás hablando de break y de que dejarse asesorar como si fuera una persona sin problema. Ese es el problema. Nelfa, por ejemplo, le dijo a este equipo que dejó plantado de la máxima que ella tenía un tema que su manejador le había prohibido en su momento que no hablara más de la situación con el Pacha. Sin embargo, ella fue a otros proyectos porque yo la acabo de ver las entrevistas. Hablando mentira. Entonces, tú tienes que pensar, hacer y decir de la misma forma. Yo no puedo decir rojo, pensar blanco y sentir verde. Que concuerde, ¿no? Lo que se está hablando. Pero es que precisamente este mal manejo que él tuvo en esta entrevista que le hizo Jessica en The Extremo es precisamente parte del problema. Una persona, mi amor, es que una persona con este tipo de padecimiento, de problema, no sabe cuándo la cosa está bien, cuándo está mal, cuándo debe decir una cosa o debe decir otra. Pero tiene dolientes y tiene familiares y tiene un manejador y tiene hijos. Pero no se dejan guiar. Ah, y otra gente está en la bicuña en la casa, que no lo controla. Señores, pero es difícil. No se dejan guiar. Porque, Machi, tú eres una mujer adulta. Sí, sí, sí. Si tu mamá te dice, tú no vas para allá, tú tienes problemas. Usted va para allá, que dice que va para allá. O sea, o tal vez, o tal vez, con todo el problema que tiene, le hace creer a la persona, a su doliente, a su familiar, que está bien. No, estoy bien. Y le convence de que estoy bien. Yo estoy lista. Y cuando entonces se presentan en esta dicha entrevista, pues ahí es que demuestran que hay un problema grave. Y ha pasado con muchos artistas, sobre todo el movimiento urbano. También hubo un proyecto que desde aquí le auguramos muchos éxitos, muchas buenas vibras, que fue el proyecto de Wilson Suez, con Benja Carolina, directo al flow. Y como que no hemos visto como video, no hemos visto nada en las plataformas digitales. Solamente hubo un gran lanzamiento, muy bien. Salió por todos lados. Pero luego de como que veo como que no se sintió, ni Wilson como que está en eso. Ni lo he visto hablando de eso. Y vi a Wilson el otro día medio molesto. Creo que en sus redes. No le presté mucha atención, pero sí vi como atacando al Bolli, porque el Bolli se estaba burlando de Benja. ¿Qué es lo que pasó con eso? Él no se estaba burlando. ¿Qué sucedió con eso? Mira, no, lo que pasa es que Pachá había dicho algo en el programa acerca de Bolli. Y Bolli le respondió a Pachá. Y como que dijo que no se le podía hacer mucho caso, porque él tenía un tema. Al igual que no se le puede hacer caso a Margaro, que no se le puede hacer caso a Benja. La puso de ejemplo. Exacto, los puso de ejemplo. Pero que no es, o sea, yo no lo vi como burlándose. Yo lo vi de que ellos han tenido un tema real. O sea, señores, todos conocemos el tema que ha tenido Benja y eso no se puede ocultar. Pero ustedes saben que... Sí, pero ¿por qué mencionó a Benja en un lío que no tenía nada que ver? No, porque él estaba poniendo de ejemplo. Es como que a mí me digan, menciona a las cuatro presentadoras... Un ejemplo hipotético, o sea, un... Menciona a las cuatro presentadoras que están más buenas en R.D. Si te dejo afuera, ¿tú te vas a sentir mal? No, no, porque eso ya es otra cosa. Ah, ok. No, tú sabes que muchas veces, tú sabes que yo sé que él no lo hizo. Es una cosa tiene que ir con otra. Yo entiendo que él no lo hizo como con una mala intención, Machi, sino que muchas veces cuando estamos frente a este micrófono, queremos exponer algo y en el momento tal vez decimos algo que luego decimos, bueno, no había para qué decirlo, pero era una simple comparación de tal cual y tal cual. Aunque no creo que eso que él haya dicho de Pachá sea cierto, porque yo no conozco y yo duré muchos años trabajando con el Pachá de que él tenga algún problema médico de bipolaridad, de... Una situación real. Pero puede ser, Machi, porque tú sabes que a veces él como que se le va a dar guagua, no. Él es abusivo, Machi. Él es abusivo, eso es parte de su sello. Y está en ahí, incluso, es lo que me divierte de él. Eso es lo que lo aseguro. Pero a diferencia de Michael Miguel, que tienen como este, más o menos parecida, las personalidades o algo, sí. Pero en Michael Miguel no se ponen cosas que se ha puesto el Pachá. Ah, hermana, pero eso es unido. ¿Tú crees que lo hace simplemente porque de pronto sí se pone unido? El perfil... Yo entiendo lo que dice Caro. Aunque se parezca en el estilo de animación, que requiere de mucha fuerza, de mucha potencia, son perfiles muy distintos. No son muy diferentes porque Pachá es polémico. Sí, sí, sí. Entonces... Los otros se mantienen su tinta. Sí, aunque Michael a veces lo hace un poco, pero él es más abierto. No creo que tenga ningún problema de bipolaridad ni de otra cosa. Miren algo. No, no, no lo recibió bien el público. Le voy a decir cuál es la verdad. Yo creo que ni salió. Bueno, yo te voy a decir la verdad. No, 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 salieron. Las primeras veces salieron. Yo no he visto ni un solo programa de eso. No sé. Pero estoy hablando del sonido en la calle. Primero, la gente no está hablando de ese programa. En YouTube, inclusive, hay falta de contenido. Las redes de Bella, totalmente apagadas. Entiendo como que necesita un manejo. Yo creo que a Benja le falta también saber admitir por lo que pasó. Porque, por ejemplo, tú sabes que Wilson Sue ahora mismo es un oportunista de Vue. Donde él vea Vue, él va a hacer un video y se va a comer a quien sea. Igual que tú. Él vio el break. Igual que tú. Yo y Wilson Sue somos mellos. Igualito. Entonces, no estoy hablando como que tú estás hablando mal de él. Porque tú haces lo mismo. Yo soy un oportunista también. De Vue, donde vea Vue, yo le doy. Pero no te dice la palabra oportunista, porque cuando tú le dices así, tú estás tratando de ofenderlo. Que se ofenda a Wilson. Entonces, yo le estoy mencionando algún familiar. Estamos hablando de contenido y lo que estamos aquí es de farándula. Arregla eso. Lo que quiero decir, Wilson Sue es un oportunista de Vue y vio que le podías sacar para el Vue al Boli porque él sabe el ejemplo. Porque Wilson es un tigre inteligente. Él es estratega. Usted sabe lo que Boli quiso decir y el ejemplo que quiso poner y usted sabe que Benja tuvo un problema. O sea, vamos a suponer que usted no quería que la mencione porque es su talento. Pero es una verdad que él dijo y ya. Lo que pasa es que ellos tienen problemas viejos. Hay chisme viejo del Boli y Wilson hace mucho. Entonces, Wilson se enganchó de ahí ya. Ay, Dios mío, mire. Otra de las cosas que estábamos conversando el otro día era lo de la relación de la materialista con el manager del Alfa que después se descubrió que no, que no era novio. Eurimatos. Exacto. ¿Quién lo descubrió? ¿Quién lo descubrió que no era novio? Ella misma supuestamente. No, no, ella lo desmintió. Ella lo desmintió de que no era novio, pero nos estábamos preguntando que qué pasó. Y ese video, y ese video que salió. Muchachos brujos. Yo no te... ¿Por qué crees la palabra de Dios si tienen algo? No sé cómo le estén llamando. Caro Brito, Caro Brito afirma que la materialista tiene amores con la materialista. No, no, no. ¿Tú sabes sus fuentes? Sí, uno sabe. Yo la vi hace una semana. Yo la vi hace una semana acompañada en un restaurante. ¿Con quién? Pero que yo no lo conozco a él. Yo te voy a mostrar una foto de... Como un morenito. Un morenito. Un moreno medio fuerte. ¿Lo viste en un restaurante? Hace una semana. Miren, en lanzamiento del Alfa, yo estaba juntos también. ¿Cómo van a decir que no? Ahora, no sé si es que le están poniendo a su relación otro tipo de nombre. No sé si es que no sean novios, pero de que son algo son algo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Le prohibió Eury Matos a la materialista sacar OnlyFans sus videos exóticos? Claro, es verdad. Una mujer que estaba tan activa en OnlyFans. No, estaba... Que se filtraban tantos videos. Entonces, de repente, empieza a sonar de que está con Eury Matos, que está comenzando una relación con él y no ha perdido nada. Y la materialista estaba... La materialista estaba... Ustedes no han puesto a pensar... Ese pompón rodoite. Ustedes no se pueden... No han puesto a pensar... De WhatsApp en WhatsApp. Millie, pero tú si eres descarada. ¿Cómo tú dices que... Yo no puedo decir pompón. Ah, pero ¿qué digo? S-U-L-O. Millie, señores, estoy insólita. Y ustedes no se han puesto a pensar que tal vez ella mostró tanto ese pompón... Para qué. ...que ya no podía ser más explícita. Y pues dijo... Oye, ya esto no me va a dar más cuarto. Déjame... Sálime de aquí. No, porque la materialista estaba a un nivel que ya estaba a medio video de enseñar todo. Sí. ¿Ya no le quedaba más? No, ya yo vi. No, nada le quedaba. Yo lo vi. Nada. Yo lo vi no porque yo me suscribiera, porque yo no doy medio... Tú lo... Tú dijiste... Tú estabas en Unifam. Pero... Duvoso. Duvoso, duvoso. Duvoso, duvoso. A veces yo me pregunto... ¿Quién pagaba? WhatsApp. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Y le pagaba a ella? ¿Por qué es que todo el mundo veía eso gratis? Yo creo que se andaba por Telegram. Que se suscribieron. Por cada suscriptor es un dinero. No, ¿qué dinero? 20 dólares es lo que pagan. Pero espérate, ¿cuántos había? Mi amor, 20 dólares. Pero eso fue la primera vez. Y ella supongo que habrá guisado y dijo... Y dijo, concho, la hambre. Atención, lo loquito viejo que andan buscando su cuarto. Botando su cuarto. Hay una aplicación que se llama Telegram que ahí llegan los videos dos minutos después. Usted puede durar dos minutos esperándolo y ya. Por eso te digo que al principio... Al principio es posible que ella hubiese tenido tres mil, cuatro mil suscriptores al principio. Pero después de que la gente ve que todo rueda por ahí, que se filtra todo. ¡Qué maldito loco! Va a dar ni cinco dólares cuando lo puede ver gratis. Sí, ya no es negocio para ella. Yo digo, ya eso no es negocio. Y más aquí en República Dominicana porque fuera eso es negocio porque a nivel mundial. Pero aquí en República Dominicana, o sea, de rastreros... Yo siento que esa... Esa plataforma como que ha decaído mucho, ¿no? Antes tenía como un boom hace unos meses atrás. Como seis meses atrás, un boom. Sí, pero ya yo no veo a nadie. Incluso las demás que pertenecían también a OnlyFans tampoco les he escuchado que... ¿No? ¿Alexandra lo llegó a abrir? Mami Jordan tenía uno. Ah, sí. Ella lo abrió. Pero subía la misma foto de Instagram. Sí, lo de Alexandra. Alexandra nunca se... O sea, Alexandra lo utilizó como se debió utilizar para sacar el cuarto y ya. Y ya. Y no mostrar lo que todos queremos ver. Claro, porque... Ahora la plataforma del Instagram hace muchos machos. Pico de seguidores. Ella está usando el de la niña. El de su hija. Me entiendo... No, lo que pasa es que no la sigo, perdón. Pero déjeme... No, pero yo no la sigo. No, yo tampoco. Yo no la sigo. ¿Cuándo se la tumbaron? No, claro que no se llegue de la arrogancia. Ella tampoco a ti. No, 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 no. O sea, no. No pasa nada. Aquí, representando a Tim Alessandra. Nadie tiene que seguir a nadie, pero eso suena muchísimo. No, porque acuérdate que una en Instagram... Recuerda que una en Instagram, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, yo no sigo gente por seguir o porque tenga no sé cuántos millones. No, no. Yo sigo la gente que yo quiero seguir, que su contenido me guste, me interese. ¿Me entiendes? Igual que yo. Como su contenido realmente no me interesaba. Antes sí, porque yo la seguía un tiempo. Llegó un momento en que no me gustaba su contenido que dejarte realmente fue así. Yo también la seguía. Ella la perdió. Ella la perdió. Ese internet tuyo. Aunque tú las siguieron los dos cinco. Yo tengo otro revista de tuve. No te voy a estar en tuveza de cabeza. Vítale, tú no tiene un Instagram falso. Pasadito, la mujer, las enemigas tuyas. Yo tengo un Instagram falso, pero yo lo abrí fue cuando yo quería brecha del mario mío. Él sabía. ¿Quién habrá hecho esa maldad? ¿Por qué no fue la maldad? Claro, se la tumbaron. No, pero ya lo voy a la recupera. Yo creo. Mira, tiene que ser bien dura para recuperarla. Ay, no. A una amiga mía será tu paro con 183 mil. Señora, ella la recupera. Ahora es que va por 30 mil poco a poco porque la ha perdido definitivamente. Ay, ustedes creen. ¿Cuál es esa amiga tuya? Es una pena. Qué dolor, porque tenía que ser cinco millones casi de seguidores. La queremos seguir. Tenía que ser cinco millones casi de seguidores. Es una maldad, una maldad. Sí fue algo. Yo también he entendido que fue Instagram. Que no fue. Por el exceso. Acuérdense que Instagram está muy sensible. Cuando tú empieces, ella tiene muchas fotos que no están en cuadra pero son muy sensuales. Sabía que la Instagram hay contenido. No, pero mira qué pasa. A mí me borraron una foto que no tenía nada. O sea, ropa. Ustedes saben, los que me siguen a mí saben que yo no ando poniéndome el culo afuera. Entonces me la borré y yo dije, pero what the fuck? Instagram me ha borrado. Instagram tiene una ficha policial ahí. Usted lo va fichando, mire. Puso un huevo, otro huevo, otro huevo. Cuando te llevas un par de huevo, ellos te quitan el Instagram. Te quitan el Instagram. Y mira, y cuando Instagram es difícil. De magos por ahí, gente que también la odia, sus enemigos, reportando fotos de cada rato. Eso Instagram sí lo va chequeando y va analizando cuando recibe muchos reportes. Pero yo entiendo que Instagram tiene que arreglar un poco esas condiciones que ellos tienen. Sí, sí, sí. Instagram está como, oye, me... Estupideces. Instagram está, mira, gracias... Ahorita Elon Musk agarra Twitter y lo pone más fuerte que Instagram. ¿Por qué que Instagram está haciendo demasiado? Mira, tú subes un video y si tú diciaste una palabra, mi amor, que diga coño o algo raro, ya te lo tuve. Ahora, yo no sé porque eso es como alguna gente. Yo subo una vaina y me lo bloquean. Porque hay una palabra que la puso de moda, respira tu tema, que es ra... ¿Eh? Tu ma, ¿me entiendes? Esa palabra la pusieron como de moda y yo la escucho en TikTok todos los días y a esa gente no le bloquea los videos y yo el otro día publicó una vaina y un disparate bloqueado. no le hiciste escrito? ¿Eh? ¿Escrito? Sí. Por ejemplo, eso que tú dices, eso que tú dices, no pasaba nada con eso. Hace como dos o tres días estaba ya en la ocasión de Bad Bunny y él dice una parte que sí, ok, que quiero darte tabla y tabla, la palabra tabla lo censuran. ¿Y qué es esto? No, pero podríamos... Y habla Bunny y no se lo censuran porque... No, 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 a él se lo estaba censurando. Yo lo voy a llamar. Bueno, yo sé que hay cosas... Porque ahí la están usando el doble sentido, pero eso no es. Pero no es. No es. Exacto, es una palabra obscena, en lo absoluto. Miren, ¿y qué ha empezado con las predicciones de crisis design? que lo que tú dices. ¿Por qué? Como que sean que... Yo predije que el tema mío se iba a pegar y se pegó que lo que tú quieres. ¿Es verdad ya? No, aquí no quiero decir. Pero yo la sigo viendo a ella a menos que esas fotos las tendría ya listas y la está publicando y ella está allá. Pero de fuentes oficiales recuerden que Sandra y crisis design tienen un pacto hace mucho que iban a mantener su vida privada un poco... Privada de los medios. Su vida privada fue lo privada de los medios. Gracias. Entonces, recuerden lo que pasó con su anterior hijo. Entonces, yo no quiero que pase lo mismo. O que pase algo semejante. Porque aquí vino Ángel Luis en una entrevista que le hicimos. Él dijo que... ¿La entrevista salió? Todavía no ha salido. Machichi, tú eres como un vidrio. No, 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 no. Él dijo que de fuentes oficiales Sandra había dado a luz. Pero no hemos visto ninguna publicación de nuestra Sandra pero puede ser que ella esté salvaguardando estos momentos iniciales y ya después entonces nos dé... Pronto le damos de explicación al país. Sandra, te damos. Pero si es así, qué alegría, de verdad, felicitar a Sandruchis, su cuarto hijo ya, qué chulo. Y mira, para tener cuatro hijos, machi, esa mujer enterita. Se ve el final. Señores, pero hay gente que ni hijo han tenido y se ven a acabar. ¿Cómo cuál? Como la amiga tuya. Señores, ¿qué ha pasado? Sí, santísimo. Pero ¿cuál? Digo el nombre la que tú diste el otro día. Combra Julio Fogón que yo... ¿Cómo que él no ha tirado uno? 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 Ay, sí, 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 sí. Ay, sí, 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 sí. ¿Apo tiró? Sí. Ay, sí, 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 sí. Él está tirando, él está tirando. Entonces, es como el ti, 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 ti. Pero ahora sí, 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 sí. Con bullying 47. Señores, tengo que reportar, están reciclando. Están reciclando. Así no. Ay, así, neve. Señores, nosotros vamos a continuar con el contenido de La Máxima Radio Show. La Máxima Radio Show.